¡Dévi, apura! ¡Ya voy! ¡Estoy en el baño! ¡Uy, esa se va a demorar! Y usted no tiene aquí haciendo como que si fuera fila de bonos. Mejor cuéntenos y luego le dice a su marido qué es. ¡Dévi, rapidito! Que tengo un paciente en el hospital que me metiera la pata, rapidito. ¡Es que falta, Eduardo! ¡Yo quiero que estemos todos! Sí, sí, pero hasta que llegue, ya esté el Eduardo. Ya mejor me saco el zapato, hasta que me aprieta. Aparte, tengo un muñeco que mi tía, Xiomara, no me ha sacado todavía. ¡Ay, qué me... Oiga, niña, Dévi, apúrese, por favor, que somos personas ocupadas y no tenemos que estar escuchándola aquí, que el que tiene un mierda... Está bien, está bien, pero, ya, hagámoslo una vez porque tampoco quiero que Elvira nos escuche. La próxima semana es el cumpleaños de Elvira y tendemos que realizarle algo. Ella y esa señora todavía celebrará cumpleaños. Qué aburrido, ya cuatro años. Es una mujer muy valiente, sí, que todavía celebra su cumpleaños. Pero, ojo, hay que hacerlo muy bonito porque ella es un poco delicada con este tema. Ajá. Bueno, y le vamos a organizar un muy buen cumpleaños, ¿sí? Ajá. Y una cosa más. ¡Ojo, ojo, del que se olvide! Ajá. Oiga, ¿le pasa algo? Es que no me puedo acordar qué se celebra hoy. Estoy segura que algo se celebra, pero yo sé que... Vamos a bailar. ¡Sí! La vida es dura pero mi amor Ay, blanco y negros de poco color Así pasa, la vida es dura pero mi amor Nunca se usa la pena, me pone el dolor Así pasa, la vida es dura pero mi amor Ay, blanco y nero, yo sé poco color Así pasa, la vida es dura pero mi amor Ya debe, dígame que va a llevar para cocinar. Ay, cómo me gusta tu forma. ¡Cocinar, qué linda! Oiga, le digo en serio que me tiene de aquí con la tienda a abrirse en cualquier momento. Puede pasar, don Oleg, y se da cuenta de mi negocio que es ilécito. No sé, María, yo nada más pasé por aquí y te conté mis dudas. Es que yo estoy segura que algo se celebra hoy y no sé qué. Es el cumpleaños de doña Elvira, esa mente de pollo. Pollo que tiene. La otra semana nos dijo, vayan a ver su cumpleaños, la señora Elvira no se vaya a olvidar. Ahora se olvida y debería comer sardina. Qué bueno. ¡Es cierto! El cumpleaños de Elvira y no he comprado nada. ¿Sarpentinas? ¿Tienesarpentinas? Sí, claro que sí. ¡Bajen, serpentinas! Aquí tengo todas las ramas de colores. Tengo también los estampados. Tengo de estrellitas, de caritas, felices, corazones, diseños, variados. ¿Las quiero todas? Perfecto. ¿Tienesarpentinas? ¿Globitos? Globos. Aquí tengo. Entre globos. Ahí están los globitos, todos los colores y los inflé con helio. Me encanta. ¿Y gorritos? Perfecto. ¡Bajen gorritos! ¡Cuidado! Aquí también tengo los vallargas, las sésamo, tengo Mickey Mouse, tengo todo brillito, hecho a mano. ¡Me encanta! ¡Todo lo quiero! Hazme la cuentita, pero con descuento de a mí. A ver, perfecto. Sube gorritos. A ver, vas a ver las serpentinas, vas a comer, son como cuatro docenas, vas a decir... ¡90 dólares! ¡90 dólares! ¡Perfecto! Ya, los globitos son 35 docenas de globos variados. ¡120 sería! ¡120! ¡Ya van 10 por aquí! Y también los gorritos tenemos... ¡150! ¡Más 10 que le presta el vecino, 160. ¡475! ¡475! ¡23 etapas! ¿Qué? ¿Le hago con factura? ¿Aceptamos cheque? Es que, ¿sabes? Estoy con eso del CRI y tengo que estar declarando todo. ¡Ay, pero Rosa María! ¡Pero si solamente globitos! ¿Sabes qué haces? ¡Nomás devuelven los globos ya! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Que lo necesito nada más! ¡Va aumentando 470! ¿Qué? ¡No, no! ¡490! ¿Pero por qué está aumentando si no hay nadie más aquí solo estando? ¡Estoy conectada con la red! ¡500! ¡510! ¡A ver si estamos ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pero no tengo suficiente efectivo en la mano! ¡No, no, no! ¡No importa! También le puedo pasar a la registradora con la... con la tarjeta de crédito. ¡Ya la nota la suerte, Eduardo! Es ruñosa. ¿Cuántos meses puedo diferirlo? Tengo 3 y 6 sin intereses. ¡3 y 6 sin intereses! ¿Cómo? 6 meses, ¿sí? Eduardo, me va a matar. ¡Me va a matar! Mi Andresito querido, Dios te pague, sí. Tengo la platita por mi cumpleaños. Ya, mi hijito, gracias. No, no cantes, ya. Saludos a todos en Dubái. ¡La, la, la, la! Con esta plata de las 3 más, esta del Titu, esta del Mike y esta de mi prima Zafiro... ¡Uy! Tengo platita! Por mi cumpleaños. ¿Se imagina que no fuera cumpleaños sino cumple mes? Esto multiplicado por 12 serían... ¡Fuck! ¿Hacen un minuto? ¡Ey! ¡Que le déjame la cupe! ¡Que le déjame la cupe! ¡Ay, ya sé! ¡Esa parecita! ¡Eso, mira! Ay, amiga, por favor, la cuarta pared. ¿De qué pared me estás a hablar? Bueno, bueno, aquí estamos. ¡Le hay ahí a celebrar, eso sí! Eh, ande. ¡Ceros saludos que tenía seguro todos sus familiares! ¡Sí! Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué planes tiene la cupeñera hoy? Ya va a ser guasichichay, ¿en dónde? ¿Aquí la cupeñita iba a ser? No, 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 ¿saben qué? No he pensado en nada. No hay plata. Esto es algo que me dejaron prestando. Sí, no, no hay plata, no hay plata, no. Ay, pero si la nota bien desanimada. Sí, de caída estoy, de caída. Sí, de caída, pero es normal. Ah. Sí, 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 lo que pasa es que cuando uno ya va aumentando en edad, se está haciendo viejo, ya desanimado, le duele el cuerpo, quiere sentarse nomás a tomarse un agua de matanita. ¡A ver, ya, ya! ¿Qué te pasa? ¿Qué me estás diciendo, vieja? Eh, no. No, o sea, ¿quién es lo que me ves? Yo tengo T5. Eh, cada pierna. ¿De qué? ¿No te dijo eso? A ver, ya, concentrémonos en la cumpleañera. ¿Qué tal si nos vamos todos a cenar? ¡Ajá! Sí, Eduardo, sí, claro. ¿Me vas a comprar un vestido por regalo? ¡Ay, qué linda! ¡Más un vestido! ¡Qué linda! ¿Sabes de la colección de vestidos? ¡Ah, no, no! ¿Quién dijo que la voy a comprar ustedes? ¿Ah? Subiendo vestidos. Lindo. Bueno, entonces, ¿está bien, eh? ¡Linda, sí, nos vemos ahí bien para el cumpleaños! Claro, ya. Usted revisa a Taita, ¿sí? Ya. Yo le voy a avisar a Eduardo, a Eduardo le avisa a Stanley y a Lexi. ¡Y ya estamos todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Siete y media en punto en el restaurante! ¡Linda! ¡No, siete y media no, porque además sí pasa! Eh, a las ocho, entonces, en el... No, ya, no, por la hora ecuatoriana. ¡Ocho y media en el restaurante! ¡El punto y no se diga más! ¡Que le den por el cumple! ¡Que le den por el cumple! ¡Adiós! 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 ¡Buenas noches, señora! ¡Bienvenida a Saturdays! ¿Cómo le va? ¡Acepto! ¡No! ¡No, no, no! Mi nombre es Leutaro Moreira. El día de hoy yo la voy a atender. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Elvira, pero todos me dicen El Warrior of Warrior. Y mi motivo de estar aquí está feliz en Saturdays es porque... ¡El es mi cumpleaños! ¡Es un cumpleaños! ¡Es un cumpleaños! ¡Sí! ¡Solo mis 25 primaveras que no parecen, ¿no es cierto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mandé. Eh, ¿desea algo? Hay un coctel riquísimo que se llama Mentirita. ¿Quieres? No, a mí me gustan las margaritas. Pero voy a esperar a mis amiguitos, porque ellos me van a festejar. Entonces, esperemos nomás, ¿ya? Ah, ¿no lo tomo la orden todavía? No, no, no. No, todavía. Ah, bueno. Entonces, yo voy a estar allá. Soy Leutario. Mucho gusto, lo voy a atender. ¿Ok, señora? ¡Ya, Leutario! ¡Señorita! ¡Señora, señora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chistoso! ¡Ay, qué lindo el santo estáis! Happy birthday to me. ¡Usted siempre poniendo excusas! Y si usted sigue poniéndose así, no vamos a ningún lado y punto. Yo no tengo la lamparita para saber que la carroza se iba a dañar. Ya vamos a ver cómo nos vamos. ¡Más te vale! ¡Sigo yo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Cómo se te ocurre dejar todas las llaves adentro y con mi cartera incluida? ¿Ven? Hicimos la puerta con seguro. No puedo estar en todo, mi mía. De verdad, no puedo estar en todo. ¿Cómo no puedo ir ahora a dedo? La gente no te va a levantar en la calle a fin del tío y con esta cara, porque estamos preocupados terriblemente. Y yo pregunto. Cuando yo te digo, mi amor, ¿quieres todo en la mano? Pues tú me dices, sí. Entonces yo salgo confiada, mi amor, porque la cartera asumo que me la vas a traer tú. Mi amor, no toques, Eduardo, porque no hay nadie adentro, mi amor, mi vida. ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Cómo nos vamos a entonces ahora? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños Margarita! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Y en este día de tu cumpleaños! ¡En este día de tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, vamos a la mesa 15, que tenemos otro cumpleaños, ¿ya? Eh, señora, ¿y sus amigos? ¡Wiii! ¡Sale el euterio! Ya. ¿Dónde dame esa subida? ¡Ay, Amis! ¡21 años! ¡Me siento tan vieja! Ya le he dicho mil veces que con la britan y no podemos ir porque es muy guagua. ¡Ay! ¡Usted siempre poniendo excusas que hace con la guagua para no sacarme a ninguna parte! ¡Oiga, Taita! ¡Yo he cerrado todos los días aquí! ¡No, no sea de feciosa! ¡Sale todos los días! A las 5 de la mañana se va al mercado a hacer compras y regresa a 5 y media. ¡Es media hora que pasa en la calle! ¡Ah! ¡Ah! ¡La quejosa! ¡La quejosa! ¡La quejosa! ¡Ya cállese de una vez! ¡Ya! ¿Por qué mejor usted no se queda con la guagua cuidándole? ¡Y yo voy al cumpleaños de mi amiga, que es mi amiga! ¡Que le dije que no! ¡Yo no me voy a quedar con la britan y cachina! ¡Su hija sabe que es una diabla cuando se queda conmigo! ¡La otra vez, queriendo prender incienso, hice una fogata! ¡Me quemó todo el guango! ¡La mitad del guango se me fue con eso! ¡Ay! ¡Qué vista! ¡Qué exagerado que es! ¡Está igualito! ¡Mira! ¡Ahí está el tamaño! ¡Ahí está el che dedo! ¡No! ¡Pareciera que está igualito! ¡Solamente hasta aquí es mi pelo! ¡Lo demás es de extensión! ¡Solo fíjensele en el volumen y en la cantidad y el brillo del pelo! ¡Solamente que yo me cuido con Clara de huevo y me ponga agua acá! ¡Ya, ya, ya! ¡No me esté cambiando el tema! ¡Ya! ¡Y voy a ir y punto! ¡Que no va a ir usted! ¡Si así usted se queda aquí cuidándole a la britan y voy a ir yo! ¡Eso se ha dicho ya no! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Un momentito! ¡Si yo no voy, usted tampoco va y se queda aquí sin comer, sin nada! ¡Ah! ¡Me va a estar amenazando a mí! ¡Espero que haga algo rico de comer! ¡Porque me da ganas de comer, no sé, un motepillo! ¡Ya que no me voy a ir a ese restaurante a comer esa comida rica que me estaban dando ahí ofreciendo! ¡Ay! ¡Y me están diciendo ni crea que yo voy a ponerme a parar las ollas porque estoy bien cansada! ¡Verán que come! ¡Ya respira, respira y relájese! ¡A mí no me amenace con eso! ¡Porque facilito yo llamo a pedir comida y me pido mi chocho burger con mi chicha diet y mis papas cholas a lo grande y mis presitas de Cuy Crispy original! ¡Ah! ¡Entonces a mí también me piden lo mismo! ¡Y a la guagua le compro una vasija feliz que ahorita están con la colección de los muñequitos del Pachacuti! ¡Y le toca la luz, Esteban! ¡Y la bebe! ¡¿Qué eres?! ¡Y la bebe! 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 Tranquila Patuchita que no lo arreglo! Tranquila ¡Oye eres el colme Stalin! ¡No estuviste conforme con Daniel Carla Carrosa que también cojas y le dañas la pobre bicicleta a ese guardia que era su único medio de transporte y él vive en la cooperativa a los olvidados de Cristo! ¡Se es bien lejos! ¿Te pareces igualita Mamá Rosa? ¡Tienen la lengua configurada solo para retarme! ¡Ve esta disparada! ¡Ayúdame Patuchita! ¡Ayúdame! ¡Ay que pese a que estoy parada a ver si alguien nos lleva! ¡Llévenos! ¡Llévenos! ¡Soy you lazy, estoy de moda! ¡Soy you lazy, estoy de moda! ¡No nos va a llevar a nadie así con esa pinta! ¡Ayúdame Patuchita! ¡A mí se me van a llevar! ¡A ti no! ¡Ayúdame Patuchita! ¡Apúrate! ¡Mete mano! ¡Mete mano! ¡Mete mano! ¡No me estás meciendo! ¡Sí mi amor! ¡Pero es que no puedas a la otra manera! ¡Dos estados molidos! ¡No me detenidas! ¡Ya no me sirven los brazos! ¡No! ¡No me salen! ¡Mi amor! ¡Estoy bien! ¿Seguro? ¡Sí estoy bien! ¡Bueno mi vida! ¡Que abro la puerta en 5 minutos! ¡No! ¡No se te bañen! ¡No se te bañen! Elvira. Lautaro. Lo que pasa es que queremos erudicar a la otra mesa. ¿Por qué? ¿Se van a tardar sus amigos? No sé. Lo que pasa es que la política de Saturdays dice que usted no puede estar en una mesa tan grande. ¿Y por qué? Porque tenemos personas atrás que están haciendo ya... ¡Ya! ¿Por qué hora? ¿Qué les pasa Wishale? Mis amigos van a venir. Ok. Y pagan todo lo que yo voy a pedir. ¿Qué es lo mejor que tiene Saturdays? ¡Ay! Tenemos lo que usted... ¡No me vendrás a decir que las chicken wings! ¿Sabes qué quiero? ¿Qué quiero? ¡Cui wings! ¡Cui wings! ¡Ocho cui wings! ¿Las quiere con sasabariki o picantes? Con ají. Con chocho, ¿no? ¡Sí! ¿Tienes fajitas? Sí, sí tengo fajitas. ¿Quieres fajitas? No. Quiero cinturones. ¡Cuatro cinturones bien grandes! ¡Con harto arroz! ¡Arroz caliente! ¿Arroz caliente? ¿Cococolón? ¿Sí? No. Tiene cara que le guste cococolón. ¿Tienes margaritas? ¿La cumpleañera? ¡Una cola! Quiero ocho margaritas de todos los colores. Re-fil. Re-contra-re-fil. ¿Qué estás esperando para irte? Ya sé que estoy anotando, pues señora. Chao Lautaro. Chao señora. ¡Señorita! ¡Señora! Acá les voy a ubicar una mesa un poquito más pequeña. Disculpenme, por favor. Sigan adelante. ¡Señorita! 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 ¡Hola mía! ¡Qué bueno ver! ¡Cayina vieja! Oye, ya cumple 21 años. Tú ya estás viejísima. Mírate. Mira, si no me caso el próximo año, me voy a quedar sola, solterona y amargada. Y de paso, me voy hasta a engordar. Ay, qué triste, querida. Bueno, pero espero que esto se repita de nuevo. ¡Claro! ¡Vamos a la mesa! ¡Oye, esta es la Fieri! ¡Feliz cumpleaños! Ay, amigos. Qué bueno que es tenerlos conmigo. ¡Que viva la santa! Lista, María. Tengo la cartera. ¿Tú? ¿Estás listo ya? Un poquito con dolor de espalda y de cabeza, mi amor. Pobrecito. Ay, mi amor, si sabes que viéndote bajar ahí la cuerda, no sé, te veías tan fuerte, tan... No sabía que estabas tan musculoso, ¿ah? ¿En serio? Sí, sí. Me pareció muy excitante. Se fue el dolor de espalda. Nuevas fuerzas que están entrando a mi cuerpo. ¡Ay! ¡Tiempito! ¡Uy! Ya, ya basta. Pasa, amor. No, por tu culpa estamos llegando tarde, ¿sí ves? Se te ocurre esa de mi vida. Se te ocurre apura, mi vida. ¡Vamos! Ay, qué conveniente nos salió el que seas tan cuiquitú, ¿no? Mi amor. ¿Qué? Pues ni me dejaste, mi amor. Sí, pero estábamos de apuro, pues. Ya, 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 por eso digo. ¿Quién es el diablo? ¿Quién es el diablo acá? ¿Quién es el diablo acá? ¿Quién es el diablo acá? No, mi amor. ¿Quién es el diablo acá? ¿Quién es el diablo acá? ¿Quién es el diablo acá? Ayúdame a sacar las tú tenías que por lo menos... ¡No, no, no! ¡No ponen llaves! ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué están haciendo acá en el edificio? La que está en préstame el baño es que vinimos soplados en la bicicleta con la patuchita y me llené de gracia. Préstame el baño, sí. No, no se puede porque está cerrado. A alguien se le quedó las llaves y dos veces adentro. No se me quedaron las llaves. ¿Tú ibas a sacar las llaves? Ay, mi amor, si me dicen que está lista, ¿qué quiere decir? Que está lista que tiene llaves. Si siempre hay una carta en la que deja las llaves ahí. ¡Dios! ¡No toques, que no hay nadie! Lo que pasa es que tenemos que acicalarnos para ir a esa reunión así, esa de la elegancia. Sí. ¿Y ya pues cómo vamos a ir? No hay tiempo. Eso es un culpa. Tuvieron que haber salido antes. Ahorita ya no hay tiempo y ya no hay estar esperando, así que vamos. ¿Y ahora cómo yo me limpio, flaquito? Límpiate. Límpiate con un pañuelo, ahí está. Toma, vamos. Por tus culpas. ¿Estás así todo sin ropa que andas hecho la stripa? ¿No te importa? ¿Estás a limpiar? Límpiame. Límpiame bien. No vas a haber comido bollo, ¿no? Sí, con mi bollito. Sí, con mi bollito. ¡Eso! ¡Oiga! ¡Ya vamos, ya vamos, ya! ¡Sácame, sácame! ¡Sácame! 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 Eh... Elvira. ¡Lautaro! Voy a levantar el vaso, por favor. ¿Para qué quieres que levante el vaso? ¿Qué? El mantelé por otra mesa acá a la vuelta. ¡Oye! ¡Feliz cumpleaños! 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 Estás bravísima, ¿no? ¡Estás viejísima! ¡No montes la de pato! ¡Viva Santa! ¡Viva! Elvia. ¡Lautaro! La cuenta. ¡Feliz cumpleaños! Toma, y ahora paga, desgraciado. ¡Maldico Flash! ¡Ey, de que buena! ¡Viva! Hubiéramos llegado tan... ¡200 dólares! ¡¿Qué?! ¡No, Dios mío! ¡Ay! ¿Y eso? Es que ando lámidas, ando en comido. ¿Pueden ser 225? ¡Amigos! ¡Amigos, nada! ¡Megor enemigos! ¡Vecinos nomás van a ser! ¡No les importo! ¡Mi gatita! ¡Que viva la cumpleañera! ¡Que viva! ¡Que viva, que vaga nada! ¡Tome! ¡Venga! ¡No me importa! ¿Qué le pasa, mi gatita? ¿Por qué me pegan? ¿Qué le he hecho? ¿Qué le he hecho? ¡Ah! ¡Me está preguntando a mí! ¡No se haga el payaso! ¡La Debbie! ¡Que organizaba una fiesta para mí! ¡Que te esperamos en el Saturday a las 8 de la noche! ¡Yo estuve desde las 7! ¡Y nunca llegaron! ¡Menos usted! ¡No me diga gata! ¡No me diga perra! ¡No me diga canario! ¡Nada! ¡A ver un momentito, mi gatita! ¡Yo no sabía! ¡No tengo la lamparita! ¡Métase la lamparita! ¡Epa, epa! ¡Que están en horario familiar! ¡No, ya me he criado! ¿Usted sabe? ¿Usted sabe mis gustos? ¿Usted sabe que me hubiera gustado una tortita de la taconga? ¿Usted sabe que me hubiera gustado mariachis? ¡No se hace que son lindas! ¿Que me hubiera gustado una sorpresa? ¡No se hace que son lindas! ¡Mendita que es la noche en que vengo a sacarme! ¡Eh, eh, eh! ¡Cómo me voy a olvidar de su cumpleaños, mi gatita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Aquí está su pastel de la taconga! ¡Con sabor helado de salsero! ¡Y olor a chuchucaras! ¡Pida un deseo, mi gatita! ¡Sople las velas! ¡Soplemos juntos! ¡Feliz cumpleaños, mi gatito! ¡Cantaron los ruiseñores! ¡Ya viene amaneciendo! ¡La luz del día nos dio! ¡Levanta, te ve, mañana! ¡Viva el rey que amaneció! Me mató, ahora sí nos vamos al descuento y no estoy borracha.